¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Buen día, Luz. ¿Cómo estás? Buen día, Augusto. Buen día a todos nuestros televidentes. Un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente un sábado en Enlace Internacional para que juntos vinculemos a Cuyo con El Mundo en un programa que tenemos muy cargado, que ya se nos ha hecho muletilla. Totalmente. Lo que pasa es que también la coyuntura internacional nos los exige. De hecho, vamos a trabajar temas como la actualidad de Israel en relación a la formación de gobierno, la perspectiva en lo que viene, elecciones en Irán también. Exactamente. Elecciones en Irán y elecciones en Francia, elecciones regionales que ya van a entender por qué son importantes. También vamos a analizar la situación de Nicaragua y la postura de Argentina y México con respecto a la OEA y a la ONU de abstenerse a firmar las declaraciones. En materia de medio ambiente, tenemos una propuesta bien desde la perspectiva cuyana, desde nuestra experiencia con el vino, así que no te la pierdas, además de una película interesantísima vinculada a Nicaragua para que puedas contextualizar bien el conflicto. Exactamente. Muy cargado el programa, así que nos vamos a ver el siguiente video para ya empezar a analizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como te habíamos comentado, vamos a estar desarrollando distintos ejes temáticos, pero en principio vamos a plantear lo que está pasando en Israel. Exactamente, para lo cual nos vamos a ir allí a Israel puntualmente para analizar la situación de la formación de gobierno que empezó a gobernar, valga la redundancia, desde el domingo 13 de junio. Esto tiene que ver con que la Nexet, que es el Parlamento de Israel, aprobó esta formación de gobierno encabezado por Jair Lapid y por Naftali Bennett. Naftali Bennett va a ser ahora el primer ministro hasta septiembre de 2023, una vez que empezaría a gobernar Jair Lapid, el jefe líder de Yesh Atit y quien había sido comandado por Rivlin, el presidente de Israel, para formar gobierno. Desafíos muy reales los que tiene, muy concretos, en el sentido de que es una formación de gobierno, podríamos decir, débil, dado que tienen una mayoría simple, dado que pudieron juntar 61 escaños de 120 en este sistema parlamentario, que lo que unió justamente a este frente fue la lógica de poder sacar del gobierno a un Benjamín Netanyahu que ya llevaba 12 años en gestión y que además tenía muchísimas causas en materia de corrupción, a lo cual el deseo de muchos actores políticos es que pueda avanzar este proceso para justamente poder rendir cuentas por las distintas situaciones. Exactamente, bueno, de hecho se prevé que en estos días se retome el juicio en la etapa aprobatoria, pero bueno, lo que sería Benjamín Netanyahu continúa en lo que sería la residencia oficial hasta el 10 de julio, porque hubo ahí una suerte de discrepancias, tensiones, porque Naftali Bennett le había pedido que ya se retirara de la residencia oficial. Bueno, llegaron a un acuerdo el 10 de julio, es cuando se va a retirar de esta casa, que vendría a ser como la casa de gobierno, la casa en donde reside el primer ministro y va a continuar siendo el líder de la oposición. La cuestión es, como vos decías, importante tener en cuenta, es un gobierno que va a tener una suerte de debilidades, ya de antemano se puede prever, y teniendo en cuenta que Benjamín Netanyahu ha dicho que su objetivo va a ser derrocar lo más próximo, lo más pronto posible a este gobierno de Naftali Bennett, de Yair Lapid, y que está conformado por distintas agrupaciones, eso también nosotros lo analizábamos, recuerden hace dos semanas atrás, cuando hablábamos con Daniel Cooper Basser, analista político, economista en Israel, que nos planteaba la diversidad de partidos políticos congregados para justamente este objetivo que vos señalabas muy bien, Augusto, sacar a Benjamín Netanyahu del poder. La cuestión es que ya empezó con ciertos desafíos este gobierno, porque asumió el domingo y el martes se produjo la marcha de la bandera. Tal cual, la marcha de la bandera en un contexto en el cual la situación no ha desescalado, hemos visto que se han dado nuevos atentados tanto por parte de Israel como por parte de Hamas en Franja de Gaza, y el conflicto en esta situación y con un gobierno débil lo pone en una situación aún más compleja, sobre todo entendiendo que esta debilidad que tiene el gobierno no le permite poder discutir temas de agenda de política interna y lleva a tratar de potenciar los temas en materia internacional. ¿Por qué en política interna? Porque hay muchísimas discrepancias, por ejemplo, con temas como lo que es el matrimonio igualitario, la discusión de legalización o no del consumo de algunos estupefacientes, y es ahí donde tratan de trasladar esa construcción a temas como el trabajo, que de hecho, en la previa a lo que fue el inicio de la pandemia, Israel contaba con un 3,5% de desempleo y hoy se encuentra por encima del 20%. El 20%, exacto. Y es ahí donde justamente quiere provocar una reactivación pronta inmediata, ¿no? Exacto, la situación es bastante compleja y es importante señalar lo que estábamos hablando de este contexto de la política interna, pero además este contexto de tensiones permanentes con Hamas. Básicamente, ¿por qué? Porque la marcha de la bandera, como decíamos, fue el primer desafío, esta marcha que se conmemora el día en el que, bueno, básicamente Israel anexiona Jerusalén Este, no se había realizado hace un mes atrás, por la escalada de violencia, con Hamas, y los palestinos e israelíes, se realizó el día martes y ya jamás había anticipado que si había un tipo de incitación a la violencia o provocación por parte de los israelíes hacia los palestinos, iba a haber nuevos ataques hecho que se vio a través del lanzamiento de globos incendiarios por parte de Gaza, desde Gaza, por parte de Hamas, hacia Israel, lo que provocó una veintena de incendios en territorios israelíes. Y esto generó la represalia por parte de Israel que hizo ataques aéreos, según señalaron, a objetivos militares de Hamas, en donde no habría personas involucradas, víctimas mortales, digamos, sino algunos heridos. La situación realmente es tensa porque, de hecho, se está viendo una escalada de violencia después del acuerdo firmado el 21 de mayo con mediación de Egipto y ambas partes estarían dispuestas a reescalar, o sea, continuar con estos ataques si continúa el hostigamiento. Hay que ver también, hay que tener muy en cuenta justamente cuál sea la capacidad de un Bennett que justamente va a tratar de potenciar diálogo con un Joe Biden que está en proceso permanente de vuelta para lo que sería el acuerdo atómico con Irán. Ese tema va a ser un determinante. Muchos hablan de que Naftali Bennett es una persona con muchas capacidades en materia diplomática, con un gran inglés, con una capacidad también de asesoramiento para poder generar buenos acuerdos. Hay que ver cómo se potencia esto porque la situación de Israel pasa a algo muy distinto en relación a que estaba Benjamin Netanyahu en el gobierno en su momento con una muy buena relación con Donald Trump y ahora la instancia es otra, con Joe Biden y con Naftali Bennett. Exacto. Igual hablaban de esta cercanía que podría llegar a darse entre Estados Unidos y Israel en el sentido de las posturas de Biden y de Naftali Bennett porque media hora después de que se aprobara en el Parlamento esta formación de gobierno, Joe Biden lo llamó por teléfono a Naftali Bennett. Y esto aquí es importante lo que mencionaste recién del acuerdo nuclear. En un ratito lo vamos a analizar un poquito más en base a las elecciones de Irán, pero el llamado de Naftali Bennett este domingo en particular, el domingo que pasó, fue a que las potencias, las principales potencias del mundo no se reincorporen al acuerdo nuclear, justamente como llamado de atención en advertencia a las elecciones del presidente de Irán. Pero bueno, ya vamos a analizar quién fue elegido, que fue Ebrahim Raisi, el nuevo presidente de Irán. La situación es bastante tensa en Israel y además continúa otra cuestión, no solamente con jamás la marcha de las banderas, el tema de que hubo un recrudecimiento en escalada, sino que además ha habido distintos enfrentamientos en Cisjordania, puntualmente por eviatar un nuevo asentamiento, que sería un asentamiento judío en territorios palestinos, que sería un asentamiento ilegal, en donde en las últimas semanas más de 50 familias se han erradicado en ese lugar, se han erradicado en ese lugar justamente para crear esta construcción del asentamiento que es ilegal y lo que ha provocado enfrentamientos con palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, donde ha dejado más de 300 palestinos heridos. Ese tema que planteas en realidad en relación a las colonias va a ser uno de los determinantes como para poder ver qué proyección real de paz puede llegarse a generar, dado que las treguas por lo general en los últimos tiempos se han roto justamente con los avances condenados por la comunidad internacional sobre territorios justamente de características tanto cordanas o en cercanías de Gaza. Exactamente. La situación es preocupante y más teniendo en cuenta esto que señalamos de la ocupación de estos territorios, que Nastali Bennett se ha mostrado como, bueno, un ultranacionalista, que se ha mostrado a favor de la creación de estas colonias y estos asentamientos. Hay que ver cómo reacciona ante esta situación porque vendría a ser un asentamiento ilegal en una zona que ha sido categorizada como una zona de administración C. Esto de acuerdo a los acuerdos de Oslo de 1995 se dividía en tres zonas, área A, área B, área C. La área A es bajo el control palestino, tanto administrativo como de seguridad. Las áreas B, administración palestina, seguridad de Israel. Las áreas C, administración y seguridad de Israel. La cuestión es que hasta que supuestamente se resolviera el conflicto con Palestina, cuestión que no ha sucedido. Que no ha sucedido y tampoco se prevé en el mediano plazo que vaya a pasar. Así que, bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, y vamos a estar viendo qué es lo que ocurre en cuanto a este gobierno. Lleva muy pocos días en el poder, también con la particularidad que tiene un partido de... o sea, por primera vez en la historia, un partido árabe en esta coalición, de la cual mismo Daniel Kuperbasser nos decía que no se esperaban grandes cuestiones en beneficio de los palestinos. Tal cual, pero bueno, para poder interpretar un poco más lo que se está dando en la región, te vamos a comentar ahora la situación en relación a las elecciones en Irán, por lo cual nos vamos a Irán. Exactamente, nos vamos a Irán, en donde el viernes pasado se celebraron elecciones generales. Entonces, allí fue electo Ebrahim Raisi, un ultraconservador, un clérigo ultraconservador de línea dura, fue electo con el 62% de los votos, unas elecciones que estuvieron caracterizadas básicamente por el abstencionismo. Sí, solamente el 48% del padrón electoral fue a votar en un Irán que está marcado por un contexto económico muy grave, en donde hay un hartazgo, según señalan los observadores internacionales, en cuanto a la clase política, Ebrahim Raisi viene a reemplazar a Hassan Rouhani, quien es el presidente que había logrado, que estaban desde 2013, había logrado este pacto nuclear en 2015 con Obama a la cabeza, en 2018 Donald Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear, lo que lo afecta directamente a Irán y principalmente a su economía. Tal cual, sobre todo entendiendo que Irán, a partir de las políticas aplicadas por Donald Trump, ha empezado a tener un bloqueo, lo cual le ha traído unas consecuencias muy graves, pero muy graves a su población principalmente. Exacto, al ciudadano de a pie. Exacto, es a donde generamos las críticas concretas a este sistema de bloqueos, de embargos, que en realidad el objeto fundamental que tiene es mediante la presión social, llevar a condicionar a gobiernos y es ahí donde entendemos también que se da una lógica injerencionista. Así que en este contexto es donde, además de no poder trabajar en exportaciones de materia petrolera, también se le ha complicado mucho a Irán la situación en lo que es representado el comercio general, dado que los países que hayan querido tener algún tipo de actividad podrían ser sancionados por realizar acciones. No podrían comprar de petróleo a Irán. Ni petróleo, ni por ejemplo, en el caso de Italia, Italia es un vínculo muy concreto con lo que es exportación de alfombras. Todos esos canales y eso ha repercutido en la mano de obra, en el trabajo. Exactamente. Bueno, la cuestión es que viernes fueron las elecciones, Ebrahim Raisi fue electo como el nuevo presidente, que va a asumir en agosto. Y esto empezó también a llamar la atención de la comunidad internacional. Uno de los que salió directamente a repudiar esta elección y a alertar a la comunidad internacional, como recién lo decíamos, fue Israel, que dijo que Ebrahim Raisi no fue elegido por la gente, sino que fue señalado, o sea, designado por el Ayatollah Khamenei. Es decir que, básicamente, lo que quieren hacer es la continuidad de esta teocracia y lo que quieren imponer es justamente el régimen y consolidar el régimen en Irán. Eso es lo que señalaban en Israel y por eso advertían a las principales potencias mundiales que no se adhirieran nuevamente al acuerdo nuclear. Y también ha habido distintas denuncias por parte de otros organismos, como por ejemplo la Amnistía Internacional, que ha pedido una investigación desde hace varios años, una investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de Ebrahim Raisi por los hechos perpetrados en 1988. Básicamente, se lo señala a Raisi como el autor de una serie de ejecuciones, de juicios y de ejecuciones en 1988 en el contexto del fin de la guerra entre Irán e Irak. La cuestión es que, según lo que señalan, sería responsable de 5.000 muertes de líderes opositores al gobierno en ese año, porque en ese momento Ebrahim Raisi formaba parte del Tribunal Revolucionario. Exacto. Esto lo que manifiesta, lo que nos demuestra justamente es la sensibilidad que hay a la hora de postular gobiernos tanto en Irán como en Israel, de que las relaciones no se están potenciando y un Estados Unidos que quería tener una posición distinta a la que tuvo Donald Trump en relación a un vínculo no tan estrecho, no tan carnal con Israel, sino pudiendo volver a un potencial acuerdo con Irán en materia nuclear y con los demás países que han sido miembros de este potencial acuerdo. El desafío concreto en lo inmediato va a ser ver cómo Estados Unidos trata de mejorar esa relación con Irán para poder potenciar acuerdos nucleares, pero también tener capacidad de diálogo para que no se sensibilice la relación entre Estados Unidos e Israel. Exacto. La cuestión es que hay que ver, también había generado preocupación la designación de Ebrahim Raisi como el nuevo presidente, la elección de Raisi como el nuevo presidente porque, bueno, es un político de línea más dura, de hecho, en una de las primeras intervenciones dijo que su política exterior, la política exterior de Irán no va a estar condicionada ni empieza ni termina con el plan de acuerdo nuclear, pero según lo que analizan los distintos observadores internacionales y también desde parte de Estados Unidos, principalmente desde Blinken, dijo el otro día que no tenían temor de que Raisi pudiera llegar a afectar las negociaciones que se están produciendo en este momento, justamente, de hecho, ya nosotros lo venimos contando, desde el 2 de junio se están celebrando en Viena una serie de reuniones para lograr que Estados Unidos y Irán se vuelvan, o sea, vuelvan a reanudar los compromisos del acuerdo nuclear. Bueno, lo que dicen es que Raisi no condicionaría este acuerdo nuclear porque básicamente las decisiones dependen del Ayatolá de Khamenei que es el líder supremo y que, bueno, en este caso lo que haría es dejar que el Ayatolá sea el que decida que es el que permitió que se reabrieran las negociaciones. Algo que hay que tener en cuenta es que Irán necesita, digamos, en forma inminente que le levanten las sanciones, lo cual eso llevaría a que existiese una voluntad concreta y, por otro lado, en esta lógica multilateralista de Joe Biden necesita también darle respuestas, brindar respuestas a las presiones de los demás países para que se vuelva a incluir en este acuerdo. Claro, porque recordemos algo importantísimo, ¿por qué quieren que Irán vuelva a incorporarse a este acuerdo nuclear? ¿Para qué deje de enriquecer uranio? Este enriquecimiento uranio que actualmente se habla de que hay pruebas de un 60%, a un 90% se utilizaría para una bomba nuclear. Así que hay que estar, vamos a estar siguiéndolo, vamos a ver de qué forma evoluciona porque vemos tanto en Irán un presidente con una lógica bastante marcada hacia un extremo y en Israel también un Bénet que viene desde una lógica podríamos decir religiosa de una derecha muy dura, muy marcada. Exacto, vamos a seguir en la región analizando, pero ahora nosotros tenemos que cambiar de tema, brevemente analizar, nos vamos a Francia, brevemente vamos a analizar las elecciones regionales en Francia que se realizaron este domingo, que pasó la primera vuelta de las elecciones regionales en donde claramente hubo una derrota por parte de la ultraderecha el partido de Marine Le Pen agrupación nacional y también hubo una derrota del partido de Emmanuel Macron en el sentido de la república en marcha que no logró posicionarse o sea estar primera en ninguna de las 13 regiones que se estaban disputando. Esto en cierta forma porque es importante porque condiciona o por lo menos empieza a verse cómo se elabora todo el tablero político en el marco de las elecciones regionales de abril de 2022. Exacto, esto lo que nos ha servido de hecho en su momento cuando analizamos hace un tiempo las elecciones municipales en Francia nos permitió analizar e interpretar un nuevo rol por parte de los partidos medioambientales. Sí, igual que en esta no les fue bien. Tal cual, pero es lo que nos permite justamente ver y tomar una referencia en relación a cómo se va comportando la región teniendo en cuenta sobre todo que Francia es un país muy identificado y muy referenciado como potencia en Europa. Exactamente, la cuestión es que estas elecciones son muy importantes como decíamos porque van definiendo el tablero y aparte porque bueno se ve que empiezan a aparecer otras figuras porque básicamente se estimaba que en abril de 2022 podía llegar a darse este duelo entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen y Marine Le Pen el mismo de 2017 al cual Emmanuel Macron aspira a ganar. Pero con estas elecciones aparecen otros personajes que no se estaban teniendo en cuenta digamos en el tablero que tuvieron una muy buena votación que son partidarios de la derecha principalmente del partido de los republicanos Bertrand es uno de los candidatos que podría llegar a hacer justamente esto su plataforma para hacer un trampolín a las elecciones de abril y romper este esquema del duelo entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen los cuales se encuentran bastante desgastados de hecho la imagen positiva hoy de Marine Le Pen ha bajado bastante Macron desde que empezó a dar la discusión en relación a una potencial reforma previsional también le generó una pérdida de imagen positiva que subió en un momento con las gestiones en la pandemia pero después entró en una meseta y hasta le ha generado una baja exacto igual también lo que planteaban algunos analistas es que si es verdad le ha bajado mucho la imagen de Emmanuel Macron pero además continúa teniendo un buen porcentaje de imagen positiva pero esto no se traslada a su partido que su partido es nuevo la República en Marcha apareció hace cuatro años atrás con él y de hecho por eso también es de inimportantes estas elecciones para el partido para ver si se consolidaba en la región cuestión que no pasó y de hecho se habla de que hay muy pocas posibilidades de que la República en Marcha consiga algún tipo de región pero sí se considera importante el rol que pueda llegar a cumplir del partido centrista de Macron en el sentido de la segunda vuelta que es este domingo y que podría llegar a ser determinante para generar una coalición con los opositores justamente para evitar que la ultraderecha que el partido agrupación nacional de Marine Le Pen obtenga algún tipo de región tal cual todo está por verse en Francia hay que ver cómo evoluciona y también tener en cuenta que todos estos movimientos todas estas acciones que se están dando son en previa de lo que van a ser las elecciones presidenciales las cuales no tienen un candidato ni fijo y puede romperse este marco político con el ingreso de algún otro candidato exacto está todo por verse es muy interesante por supuesto vamos a estar atentos a lo que ocurra en la segunda vuelta de las elecciones y ahí empezar a analizar otra cuestión importante a tener en cuenta es el abstencionismo que hubo por eso también el análisis es difícil de entenderlo en cuanto a qué es lo que elige la gente ¿por qué? porque hubo un 66% de la población que no fue a votar vamos a analizarlo pero ahora no te vayas quedate ahí que ya estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas una politóloga mexicana que justamente nos va a dar una perspectiva sobre el posicionamiento de Argentina y de México en relación a la situación de Nicaragua y con quien vamos a charlar un poquito también de la política interna de México ya volvemos ¿Querés internet? Entonces querés Aero Internet que vuela en todo Mendoza llámanos al 0810-333-0446 ingresá a www.aero.com.ar Aero Internet que vuela Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado nos vamos a meter a analizar esta situación que está pasando esta crisis sociopolítica en Nicaragua y también la reacción del gobierno de Argentina y México en conjunto con respecto a la declaración de la OEA también la declaración del Consejo de la ONU y demás para lo cual tenemos una entrevista ¿no Augusta? Exacto estamos en contacto vía Skype con Ana Vanessa Cárdenas ella es politóloga internacionalista y doctorante en ciencias políticas buen día Vanessa ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenos días Augusto Luz un gusto saludar a todos auditorios muchas gracias bueno como anticipábamos hacíamos referencia a que queríamos tener una perspectiva de un profesional de tu categoría sobre todo para poder interpretar entender de lo que ha sido este voto conjunto entre Argentina y México junto a otros tres países con una abstención sobre lo que fue la manifestación de 26 países que acompañaron el postulado de la OEA en relación a la situación actual en materia de derechos humanos de Nicaragua ¿qué nos puedes comentar sobre el tema? Así es tanto México como Argentina han venido acompañándose el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Fernández han tenido una muy buena comunicación y entendimiento incluso para temas como el de la vacuna donde Argentina fue el interlocutor e intermediario con Rusia y pues nuevamente vemos ese acompañamiento en el caso de Nicaragua en el cual ambos fieles a su postura de política exterior pues se abstienen de votar sin embargo recordemos que el no votar y el no tomar acción pues también forma parte de tener una posición y esta quien favorece evidentemente es al gobierno de Nicaragua la argumentación acerca de esta abstención va en función del principio de no injerencia pero cuando uno lee el documento e incluso el judiciado Vivanco de Human Rights Watch lo ha dicho hacen alusión a este principio pero también a la existencia de algunas instituciones y principios democráticos de Nicaragua entonces eso sí hay que tenerlo muy en cuenta porque de alguna manera quien lee este documento pues puede pensar que sí hay instituciones democráticas en Nicaragua es lamentable dado que de momento esta abstención no va acompañada de una firme declaración en contra de la violación a los derechos humanos ¿no? de alguna manera pues hay que tener en el ojo del huracán que las democracias latinoamericanas hoy en día están en débiles y es muy importante que más allá de estas alianzas ideológicas pues sí se condenen estas violaciones y es lo que le ha sido muy criticado tanto a México como a Argentina que llaman ¿no? pues posteriormente a sus embajadores ahí sí dicen que hay una situación preocupante por las decisiones políticas jurídicas del régimen nicaragüense retiran a sus embajadores bueno es evidente que el funcionamiento que tiene la diplomacia es que estos embajadores previamente deben haber hablado con el canciller y llegan a las capitales de Argentina y de México para rendir estas declaraciones sobre el gobierno y nuevamente vemos que ante la repetición de Naciones Unidas en la que 59 países van suscribiéndola se invita a el gobierno de Ortega a proteger los derechos humanos a dar las condiciones propicias para la realización de las elecciones del 7 de noviembre y Argentina y México se abstienen nuevamente Te consulto Ana Vanessa bueno bien lo mencionabas recién de que el argumento para no firmar o abstenerse a firmar la declaración de la OEA y también en cierta forma esta declaración de la ONU tiene que ver con la no injerencia o el principio de no intervención en los asuntos internos pero para poder ayudarnos a entender qué implica este principio cuáles son los límites de este principio de no intervención en los asuntos internos y que digamos justamente cuál es la consecuencia para estos países de acatarse estos principios teniendo en cuenta que por ahí han tenido algún tipo de otras declaraciones en base a otros países como por ejemplo la declaración de Alberto Fernández con respecto a Colombia condenando los hechos por ejemplo de violencia que dieron en el estallido social Sí, el principio de no intervención reconoce el derecho que tiene la población dentro de los límites territoriales de un estado a seleccionar el tipo de gobierno que desea tener y posterior a eso las decisiones que se tomen o que emanen de este tipo de gobierno no deberán ser cuestionadas por ningún otro país sin embargo bueno hemos visto que este principio tiene los límites de la democracia y del respeto a los derechos humanos cuando las instituciones políticas no están respondiendo a la autodeterminación de sus pueblos es decir por ejemplo en este caso que no hay garantías de que las elecciones y las instituciones estén consolidando el principio democrático es decir que el gobierno que no ha sido electo de manera democrática bueno pues entonces no corresponde la abstención y si corresponde el llamamiento a que se cumplan dado que no está emanando del poder de la gente y bueno las repercusiones que tienen han sido tomadas por los países de forma maniquea inclinándose de alguna manera hacia la ideología o hacia las alianzas lo cual es lamentable porque eso preponderá un determinado poder político por encima de los derechos humanos de la población Vanessa en relación a la posición que han tenido México y Argentina vos encontrás algún grado de digamos de consecuencia o de coherencia con las políticas que manifestaba el grupo de contacto en el conflicto de Venezuela si yo creo que han ido de alguna manera estos dos países específicamente estos dos gobiernos en la misma línea ¿no? donde no opinando si tienen una posición que ha sido muy clara no se quieren comprometer no quieren romper estas alianzas no quieren de alguna manera salirse de este bloque en el que si no han participado activamente pues si han sido partícipes de la actuación de estos países y de estas izquierdas latinoamericanas y por lo tanto vamos a seguir viendo esta postura de no compromiso que finalmente pues inclina la balanza hacia las violaciones a los derechos humanos hacia el debilitamiento de las instituciones democráticas en países como Venezuela como Nicaragua e incluso el gobierno mexicano ha tenido también una postura pro Evo Morales cuando este sale de su país y llega a México ¿no? incluso haciendo uso del espacio aéreo argentino Ana Vanessa te consulto ¿qué implica el llamar a consultas a los embajadores? Bueno Alberto Fernández Manuel López Obrador también lo hicieron en base justamente a repudiar o condenar los hechos de violación de los derechos humanos pero ¿qué implica llamar a consultas a un diplomático en este país y si esto podría derivar en una ruptura diplomática evidentemente? Sí cuando un canciller o un presidente llama a sus embajadores el mensaje que manda es muy claro queremos más detalles hay algo que no nos está gustando y de alguna manera los está retirando ya sea temporal o permanentemente del lugar en este momento para el caso de Nicaragua lo que se argumentaba es que estaba poniendo en riesgo al país a los opositores e incluso a los embajadores por la situación interna ¿no? como yo te decía la forma de operar no es que no hayan hablado con el canciller no es que no hayan hablado con el presidente de nuestros países sin embargo bueno el acto el ímbolo de llamarlos ya es un mensaje al gobierno nicaragüense de alerta de alarma y difícilmente romperían relaciones puesto que en todos estos plenos de votación pues tanto Argentina como México como he repetido de alguna manera se han inclinado y han sido con una tendencia pro Nicaragua no justificando y no avalando las resoluciones en contra de este gobierno y bueno hemos visto también creo que es un gran movimiento diplomático el que se ha dado puesto que todavía en días recientes vimos las declaraciones que se hicieron en el pleno sobre el tema de Uruguay en el cual se acusa por parte del embajador nicaragüense como una dictadura al gobierno de Uruguay y es bueno obviamente respondido por el embajador uruguayo de manera muy fuerte y muy insistente en que esto no es verdad es una infuria y que tendrá repercusiones seguramente a nivel diplomático y encenderá un poco la hoguera de las declaraciones que estaremos viendo en estos días Vanessa en este contexto que se está viviendo en Nicaragua en lo que sería la previa al proceso electoral donde las denuncias hacen referencia a persecución política a potenciales candidatos a presidente y a otros actores políticos ¿cómo ves el marco en el que se van a dar estas elecciones? ¿crees que va a haber intervención por parte de organismos conmovedores o crees que va a ser rechazada en forma unilateral este proceso electoral en Nicaragua? Bueno hasta el momento lo que vemos es que no están las condiciones para garantizar unas elecciones libres democráticas transparentes y por otro lado que se han rechazado justamente a los observadores internacionales y es uno de los puntos que se trataron durante la reunión con las naciones unidas y también en la OEA la aprobación de observadores para garantizar que se lleven en el contexto democrático necesario para avalar estas elecciones me parece muy difícil que Daniel Ortega acepte a menos que incrementen las presiones ahora el no realizar elecciones de alguna manera también favorece a esta posición dictatorial o si se quiere ser muy purista culturalmente centralista y de acaparamiento del poder de Daniel Ortega que podría postergar aún más su mandato y gana tiempo al no realizarlas entonces lo mejor sería que se realicen y obviamente que bajo la presión de los organismos internacionales pues se acepte ir tomando medidas que garanticen el correcto funcionamiento de la actividad electoral vimos también en días recientes y ayer la movilidad de Estados Unidos de su Comisión de Exteriores en la cual empieza a aplicar mayores sanciones como el sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica esa disposición tiene todavía que pasar al Senado de Estados Unidos seguramente tendrá la aprobación y bueno pues esperemos que le duela un poco más el bolsillo al presidente Ortega y justamente estas presiones económicas que estarían tratando de implementar principalmente de Estados Unidos que como bien mencionabas tiene que todavía ser ratificado por el Senado ¿pueden llegar a tener algún tipo de efecto por lo menos incitar a que Daniel Ortega convoque a unas elecciones libres y que libere a los candidatos o crees que estas sanciones económicas perpetradas por la comunidad internacional no tienen mucha función efectivamente vayan a generar un impacto en la situación de Daniel Ortega bueno si tomamos la experiencia como base hemos visto que en países como Cuba como Venezuela las sanciones económicas han tenido una repercusión negativa pero principalmente en las cuestiones económicas al interior del país y no necesariamente en un cambio de postura o en una mayor apertura del régimen entonces aunque se busca que no tenga otra alternativa bueno pues vemos que esta postura sigue siendo muy rígida en este tipo de gobiernos y que además bueno cuentan con cierta ayuda entre este paquete de cuestiones que se pidieron en Estados Unidos a la Comisión del Exterior pues también estaba la demanda de poder hacer investigaciones de la vinculación de Nicaragua con Rusia y bueno pues vemos que estas alianzas también pueden permitir y darle oxígeno económico a estos países que de alguna manera prolongan la estadía en el poder la represión gracias a otro tipo de alianzas que les permite continuar Vanessa justamente hacías referencia al uso la utilización de sanciones de bloqueos de embargos para intervenir sobre situaciones en distintos países esta semana se ha dado nuevamente la votación con un rechazo casi unilateral podríamos decir a lo que es el histórico embargo y bloqueo aplicado a Cuba ¿qué sensación te da esta nueva votación? ¿qué sensación te dejó el rol de Brasil en la votación y cuál crees que va a ser la discusión que va a dar Biden en este sentido? sí me parece muy importante lo que está pasando con Cuba creo que la ley el bloqueo en las condiciones que actualmente tiene Cuba de deterioro pues sí económico pero también y muy importante político y social salen sobrando y creo que la comunidad internacional lo sabe y de alguna manera advierte que darle un poco más de libertad y de soltura económica a la isla pues también lo puede ir llevando hacia una apertura política que es lo que se busca una discusión agotada y que creo que llega un poco tarde pero que afortunadamente está ahí y que busca la apertura por la vía diplomática que creo que es el tenor que trae Biden actualmente y aunque sabemos que el pragmatismo norteamericano impera sobre el tipo de gobierno que haya ya sea republicano o demócrata si el tono y si la forma del presidente Biden pues cambia respecto a su antecesor Donald Trump y creo que es muy importante ver cómo ha tenido un discurso mucho más conciliador de reivindicación de los derechos humanos y de la dignidad de otros países y en este tenor también pues van estas resoluciones de estas nuevas discusiones en la que los derechos humanos y las democracias son una prioridad para este gobierno y va a seguir presionando a todos estos países que vayan en contra de estos principios de los cuales Estados Unidos con la doble moral que sabemos que actúa también pero siempre ha abanderado como principios básicos y que además representan la confirmación de las promesas y de la campaña de Biden que sabemos que no llegó con grandes proyectos políticos sino más bien con la promesa de ser totalmente diferente de los presidentes de Trump Ana Vanessa antes de cerrar me gustaría preguntarte llevarte a tu país directamente y preguntarte cómo está actualmente la situación política en México después de estas mega elecciones que ocurrieron hace pocas semanas atrás cómo está el partido morena de Andrés Manuel López Obrador y la situación política Sí, estas elecciones lucen en mi país han sido un termómetro aunque eran intermedias de cómo ha sido la gestión de Andrés Manuel López Obrador y de su partido el partido morena en el poder por lo cual había mucha expectativa se rompió el récord histórico de participación en una votación intermedia sin embargo seguimos con esta problemática que también es regional de la baja participación dado que el 50% de los mexicanos no votó fue una contienda muy cerrada entre los tres principales partidos el PRI el PAN y Morena el PRI y el PAN que son partidos más de derecha hicieron una alianza con el PRD de izquierda estas alianzas que vemos ahora para quitarle el poder a quien lo detenta fueron muy cerradas y eso permitió que todos puedan considerarse o ganadores o perdedores evidentemente Morena celebró el que al interior de la república se haya quedado con la mayoría de las gubernaturas en disputa sin embargo en la capital mexicana era un bastión del partido Morena pues pierde se queda solo con seis de las dieciséis delegaciones y eso pues habla mucho de cómo ha ido en declive la popularidad del presidente y otra de las cuestiones que centraban obviamente la atención pues era la composición del congreso Morena con sus alianzas con otros partidos por ejemplo el partido del trabajo rayaba en la mayoría absoluta casi la tenía hoy le es complejo tiene mayoría simple y tendrá que pactar con un partido que es el partido verde ecologista del que siempre ha desconfiado y ha criticado y señalado como que se vende al mejor postor y en este caso no ha sido la excepción va a tener que hacer estas alianzas le sigue alcanzando la mayoría para tener el presupuesto y poder seguir ejerciendo los programas sociales sin embargo para reformas constitucionales importantes que es lo que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no entonces hablamos de un momento muy importante en el que ya se ve una pérdida de poder y un castigo a la gestión del presidente Andrés Manuel sobre todo en la ciudad sabemos que como pasa en Latinoamérica las capitales no representan el grueso de la población pero tendrá que hacer un muy buen trabajo con vistas a las siguientes elecciones presidenciales en el 2024 y así también la oposición que empieza a ganar un poco más de todo lo perdido en las elecciones del 2018 pero que básicamente lo que gana es el voto anti-AMLO anti-Andrés Manuel y la gente vota por ellos sin un convencimiento y sin un entusiasmo por lo que puedan hacer se tendrán que comportar como una verdadera oposición si es que quieren tener un mejor lugar y Morena hoy más de una mayoría pues se puede considerar que es la primera minoría dado que nadie alcanzó números que puedan decir que tienen al grueso de la población y que tienen una perspectiva muy positiva para las elecciones presidenciales ahora se está preparando una consulta para encuiciar a los expresidentes la pregunta cambió y ahora es para ver si se quiere fiscalizar a los funcionarios públicos revisar las acciones políticas que se han tomado y después de eso vendrá la consulta para la revocación de mandato el próximo año que propone el presidente López Obrador la cual para ser vinculante requiere de acuerdo a la constitución un 40% de los votos de la población y difícilmente si en estas elecciones se alcanzó el 50% pues una consulta va a alcanzar el 40% Vanessa te hago la última pregunta en referencia a lo que habías planteado en cuanto al crecimiento del Partido Verde es un tema que lo hemos charlado lo hemos analizado en otros contenidos en relación a que vemos un crecimiento que comenzó en Europa que está dándose en varios países latinoamericanos ¿vos crees que el Partido Verde va a seguir generando un crecimiento importante y a la vez va a ocupar un lugar mayor en la coalición morena? En la coalición morena si va a tener un lugar preponderante los números que tiene el Partido Verde le son muy necesarios a morena para poder hacer cualquier acuerdo en el Congreso sin embargo el Partido Verde en algún momento ha incurrido en el caso mexicano en una serie de eventos fuera de la legalidad que lo ha llevado a ser muy señalado por la opinión pública en estas últimas elecciones ya estando durante el periodo de la veda electoral le paga a varios influencers porque digan en sus redes sociales en la mañana previa a la elección que van a votar por el Partido Verde y bueno esto se comprueba se sabe hay un llamamiento del Instituto Nacional Electoral a retirar esta publicidad que de alguna manera disfrazaron de la libertad de expresión de estos influencers de decir por quién iban a votar en sus redes sociales y eso fue muy mal visto por la opinión pública el Partido Verde podría tener sanciones importantes incluso se discutió si podría perder el registro no va a ser creo que difícilmente con el impacto mediático que tuvo estos abusos va a crecer mucho México y dependerá también de las alianzas y del poder que le vaya concediendo el presidente de la república que hoy tiene un gran peso todavía aunque haya perdido gran parte de sus números Ana Vanessa ha sido un placer hablar con vos analizar juntos la situación en Nicaragua las repercusiones de la postura de Argentina y de México y también aprovechar analizar un poco de que nos contaras cómo está la situación actual en México sí encantada de participar contigo Luz y con Augusto y con todo el público que los escucha en Latinoamérica y un saludo muy grande a Argentina lleno de cariño hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas politóloga en México que nos daba este pantallazo general importante análisis sobre la postura de Argentina y México con respecto a la situación de Nicaragua la vulneración de los derechos humanos y también analizando un poco de lo que está pasando en México tal cual dándonos una perspectiva integral en relación sobre todo a lo que va a venir a cuáles van a ser los desafíos en México un México que en este momento en particular se encuentra con muy buenos vínculos en materia política con la Argentina y que también con los resultados de los distintos procesos electorales nos vamos encontrando con los nuevos nortes que va tomando la geopolítica regional exacto y esta postura que han mantenido de Argentina y México con respecto a Nicaragua bien lo mencionaba Ana Vanessa si bien no es que están en favor de Nicaragua porque se está denunciando en cierta forma o se está condenando la detención de estas personas precandidatos a las elecciones y también de líderes opositores ya hay un número de 20 personas detenidas por el gobierno de Daniel Ortega pero en cierta forma es contradictoria la postura de Argentina y México en el sentido de que al abstenerse están sentando un posicionamiento que beneficiaría a Nicaragua tal cual teniendo en cuenta también justamente esta perspectiva en relación al no injerencionismo y a la discusión que se da que por ahí ha terminado también polarizada en el sentido del rol que por ahí en su momento cumplió el grupo de Lima y esta perspectiva que se da en relación a la situación de Nicaragua exactamente nosotros nos tenemos que ir a un breve corte pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar con el segmento de medio ambiente una propuesta muy interesante vamos a hablar de vinos orgánicos y una película también buenísima sobre este tema de Nicaragua así que no te lo pierdas ya volvemos seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales atentos a vos atentos a tu entretenimiento Maipú Municipio último bloque de enlace internacional y como te prometimos nos vamos a meter directamente con el segmento de medio ambiente que hoy tenemos una propuesta muy interesante ¿no Augusto? tal cual estamos en contacto vía Zoom con Carlos Mota quien es enólogo de Soximo Wine que es un proyecto que se está llevando a cabo en materia vitivinícola en la provincia de Mendoza entonces por este motivo es que queríamos consultarle a él y preguntarle cuál es la perspectiva en relación a lo que son las producciones de los vinos orgánicos buen día Carlos ¿cómo estás? ¿qué tal? buen día ¿cómo les va? muy bien muchas gracias por el contacto y justamente en este espacio de medio ambiente queríamos saber cuál es tu perspectiva tu interpretación en relación a que en qué favorece al medio ambiente la producción justamente de vinos orgánicos perfecto bueno mirá yo creo que hoy en día lo que son todos los vinos orgánicos está siendo cada vez más grande es una ventana muy buena y la verdad que ambientalmente se ve y se nota que es cada vez más grande y mucho mejor ¿por qué? porque con el paso del tiempo también nos hemos dado cuenta que como por ejemplo se viene desde Europa que antes era todo totalmente inorgánico digamos no con muchos pesticidas con muchos productos hoy nos hemos dado cuenta que la tierra es la que nos da a nosotros la posibilidad de tener frutos y con esos frutos nosotros vamos a tener nuestro producto final ¿no? entonces lo primero que hay que cuidar sería la tierra el ambiente y por eso mismo hoy también se va todo lo que es más orgánico ¿en qué sentido? en el sentido de no tratar de usar pesticidas cuidar mucho más la tierra por ejemplo si se ve más en Europa vamos a tener tierras con mucho más por ejemplo cobre entonces bueno hoy en día se está tratando de sacar todo eso más que nada para devolverle la tierra lo que la tierra nos da a nosotros se puede hablar de un montón de cosas se puede hablar de la capa de ozono se puede hablar de un montón de cosas en el tema de lo orgánico pero verdaderamente lo que más queremos hacer es primero una filosofía tratar de utilizarlo más como una filosofía tratar de hacerlo más filosofía de vida que también nos lo mismo esto ¿no? de entregarle a la tierra lo que la tierra nos da entonces bueno por eso ese es uno de los puntos de vista más grandes de lo que sería lo orgánico hoy bien Carlos ¿y cuál es la proyección de la producción de vinos orgánicos aquí en la provincia y a nivel mundial? ¿cuál es también el impacto que esto genera? perfecto mirá verdaderamente en la provincia hoy si vos vas a una góndola o si vas a una vinoteca y vos preguntás por vinos orgánicos no todos saben que hay vinos orgánicos no todos saben que hay un montón de vinos porque no solamente tenés vino orgánico tenés vinos videodinámicos que es muy parecido a lo que es el orgánico solamente un poco más un poco más metido hay muchos vinos pero hoy en día si vos vas a una vinoteca o vas a algún lugar a comprar un vino y preguntás por vinos orgánicos no te sabrían decir todavía es todavía es poco lo que hay para lo que es la producción de vinos en Mendoza pero yo creo que con el paso del tiempo va a terminar siendo al revés yo creo que el paso del tiempo va a terminar siendo que vamos a tener más vinos orgánicos o más vinos bien metidos sobre la sustentabilidad porque hay un montón de temas no solamente es orgánico tenés biodinámico tenés un montón entonces yo creo que esa es la visión mía de hoy en día en Mendoza cada día tenemos más vinos por ejemplo con levadura seleccionada porque el vino orgánico es un vino que se hace como bien lo dice la palabra orgánico con levaduras indígenas con otros cuidados y hoy en día estamos pasando más estamos evolucionando un pasito vamos pasito a pasito vamos despacio pero vamos a llegar a ese día de decir bueno vas a una góndola si quieres encontrar un vino orgánico y te van a decir mira tenés todo este segmento hoy es el segmento por ahí en una sola góndola no lo tenés pero ya vamos a llegar y a nivel mundial se ve en todos los aspectos por ejemplo si se va a Europa si se va a Estados Unidos si se va a distintos países hoy en día es inclusive de encontrar supermercados orgánicos que acá todavía hay algunos que están recién empezando en Europa por ejemplo está bien marcado eso a nivel mundial está bien marcado esa gran diferencia hasta en los mismos supermercados un supermercado orgánico los vinos bien orgánicos y hoy a nivel mundial le están dando una importancia muy grande y la demanda que se están teniendo de vinos de acá también a nivel orgánico es muy grande entonces la verdad que hay que empezar a crecer en ese tema para afianzar primero lo que sería el producto bien de la Argentina nosotros somos para el mundo somos el mundo vitivinícola somos Malbec entonces está bueno arrancar por esos lados y cada vez hacernos más grande en este tema Carlos te agradecemos muchísimo el contacto la verdad que bueno es muy interesante esto que nos brindes herramientas como para poder interpretar entender justamente esta lógica de entender el vino desde el medio ambiente y de la proyección que puedas llegar a tener así que te agradecemos muchísimo el contacto muchas gracias a ustedes chicos con nosotros Carlos Mota justamente dándonos unas perspectivas desde su rol como enólogo como referente de hecho del proyecto Sesimo Wine justamente para poder entender lo que es el vino el medio ambiente en una provincia y en una región que tiene un rol preponderante exacto que importante que es el vino para nosotros los mendocinos y que más que buscamos más proyección a nivel mundial porque ya tenemos un posicionamiento Mendoza es conocida por sus vinos que mejor que sea además conocida por sus vinos orgánicos totalmente además de en la región contar con vinos como los sanjuaninos que tienen una calidad que son absolutamente exquisitos exquisitos pero bueno cambiamos nosotros de tema y vamos a hacer el segmento cultural vamos a relacionar la entrevista que hacíamos con respecto a Nicaragua con una película en esta ocasión se llama la película Bajo el Fuego de 1983 la película es bastante antigua pero no así no está desactualizada de hecho porque se puede relacionar perfectamente en lo que está ocurriendo tiene como protagonistas a Nick Knot Jim Jackman también a Joan Cassidy y plantea la perspectiva de dos periodistas norteamericanos que van en plena revolución sandinista es decir en 1979 cuando la revolución sandinista de liberación nacional como estamos viendo en las imágenes los periodistas van a cubrir cuando prácticamente el dictador Somoza está por ser derrocado tal cual de hecho podemos decir que es una suerte de radiografía en el tiempo de lo que fue el contexto en la década del 80 en Nicaragua y justamente la proyección de cómo se llega y cómo va avanzando la relación de Nicaragua con Estados Unidos lo cual te permite te brinda una herramienta como te decía de contextualización en relación a los compromisos y a las situaciones que está viviendo hoy Nicaragua exacto claramente la película es una suerte de denuncia del intervencionismo por parte de Estados Unidos en Nicaragua y cómo se llega a la situación en 1979 en el que el pueblo se levanta en contra del dictador Somoza que como decíamos es un dictador que estaba respaldado en ese momento por Estados Unidos y de hecho en la película se refleja esto a través de que uno de los principales asesores del dictador Somoza era un espía norteamericano exacto acá es donde identificamos también como lo hemos visto en otras series el rol de los servicios de inteligencia y justamente en una trama que te lleva bastante bien te lleva cómodo liviano pero a la vez te brinda la posibilidad de entender lo que ha sido el rol injerencionista podríamos decir de Estados Unidos en algunos países de Centroamérica exacto y también la película se vuelca a también analizar esta perspectiva del periodista desde el rol a partir del cual informa el periodista en el sentido de si se compromete o no con la causa que él considera más justa o no bueno realmente es una propuesta muy interesante dura poco menos de dos horas pero te entretiene es una muy buena propuesta para el fin de semana para poder entender un poco del contexto de Nicaragua en base a justamente en 1979 cuando estalla la revolución sandinista de liberación nacional que de ahí digamos es cuando empieza a aparecer después años después en realidad en 1983 ya asume Daniel Ortega justamente desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional y actualmente ya bueno eso no tendría tanta vinculación con lo que pasó en el 79 y lo que está pasando actualmente tal cual así que te dejamos esta propuesta interesantísima para este fin de semana que la verdad como te dice Luz no tiene desperdicio ahora lo que si Luz contanos de tu outfit que es lo que te has traído hoy por favor estoy divina me encanta el look que me ha dado el atelier Ellen Hansen salimos un poco de los vestidos para generar otra propuesta tenemos un pantalón palazo de cintura alta súper cómodo de hecho es un diseño de la diseñadora Ellen Hansen divino el suéter de cashmere rosa con unos detalles en dirillos de mangas en el escote y también en la cintura el pañuelo de seda que le da un touch combina con todo el conjunto divino y los accesorios también son del atelier recuerden que justamente el atelier Ellen Hansen tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente por lo que trabaja en moda responsable y sostenible yo les recomiendo que vayan tienen que ir a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza yo sé por qué se los digo después me lo van a agradecer vayan al atelier entonces les repito San Lorenzo 576 se van a encontrar con estas prendas y con otras prendas divinas muchas más de esta forma les agradecemos mucho habernos acompañado tanto acá en Mendoza como en Canal Sama de San Juan y Canal 13 de San Luis y nos encontramos la semana que viene para poder analizar y decontroler un poco en materia de política internacional lo que nos vaya llegando chau 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 Gracias por ver el video.